Y seguimos adelante, nuevo Rebeldesmán de Renovación A ver si se acuerdan como se baila esto Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, un amor tratas de encontrar Le pregunté que como podía saber lo que le amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Y esta renovación Estudios Si es Y así tenía que ser Ahí en que Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, un amor tratas de encontrar Le pregunté que como podía saber lo que le amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Para bailar en la barba, para bailar en la barba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pati Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para subir al cielo 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 Necesita Una escalera Una escalera Una y otra chiquita Fallá arriba, allá arriba Fallá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán, soy capitán, soy capitán Así es, y así tenía que ser